Música Nos encontramos en el Salta Pueblo Club disputando la primera fecha del torneo de Pueblo Salta La Linda hoy sábado se estará jugando los partidos clasificatorios y mañana domingo se estará disputando la final Música 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 Bueno estamos en la previa digamos por empezar el partido faltan creo que 5 o 10 minutitos para que arranquemos y bueno por suerte jugamos con un buen compañero que viene de Buenos Aires un profesional importante que nos está acompañando acá y bueno mi equipo lo conforma Tomás Gómez Nar que es mi hijo Martín Estrada que es el profesional del equipo y el Kun de Andrea y bueno vamos a ver si tenemos suerte nos divertimos y jugamos un buen partido Estamos acá en Salta con amigos nuevos que venimos a jugar un torneo en esta ciudad tan linda nos recibió fantásticamente bien y bueno queremos ganar eso es lo más importante no venimos a hacer nada más que ganar si no ganamos nos deprimimos estamos acá en Salta por jugar una semifinal contra Salta la Linda esperemos ganar estamos analizando al rival Música 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 Estamos en el pueblo de Salta el Salta Polo Club y estamos por jugar un torneo organizado por la intendencia de Salta y por unos amigos y bueno con muchas ganas de empezar y pasarla bien y jugar con y muy agradecido a toda la gente que nos ha ayudado en este evento Estamos en la periódica del partido yo juego para la intendencia de Salta y esperemos que sea un partido divertido y un poco corrido y abierto Música 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 Estoy aquí preparándome ya para salir esperemos que salga bien el partido que nos divertamos juguemos un lindo partido que salga bien para que el público pueda disfrutarlo Soy de Salta estamos por empezar un partido y como salteño le digo que vengan a visitarnos gracias Música 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 Música